Buenas tardes, le hablo Marcelo de motosierroapostos.com Les quiero mostrar un neumático para moto de uso delantero 80-90-17 Es un neumático tipo tubular con cámara Y es un neumático que tiene muy buena pisada Y es bastante redondito y bien fino Para tener bien livianita lo que es la suspensión delantera de la moto Este tipo de neumático calza motos de 150-160 cm³ Es un neumático tipo FZ Digisize Lo pueden comprar en motosierroapostos.com online Nosotros hacemos envíos a todo Chile Y bueno, nada, esto es un neumático marca federal Por si les gusta este neumático y lo quieren comprar Les voy a dejar el link para que puedan hacer la compra en internet en todo Chile Despachamos en el día a todas las regiones Muchas gracias